Que cuando me muera, no me llores, por favor Y me toquen con la banda y me canten esta canción Que cuando me muera, no me llores, por favor Y me siguen con la banda y me canten esta canción Que cuando me muera, no me llores, por favor Y me siguen con la banda y me canten esta canción No me llores, no me llores, por favor Y me siguen con la banda y me canten esta canción Seguí en mi canción Que cuando me muero, no me llores, por favor Y me siguen con la banda y me canten esta canción ¡Suscríbete! 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 ¡Papachino! ¡La raza de suerte! No quiero ser culpable de un fracaso, de rosas tu camino está cubierto, en cambio yo me pierdo en el ocaso, estoy a punto ya de abandonarlo todo. ¡Papachino! ¡La raza de suerte! ¡Papachino! ¡La raza de suerte! 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 ¡Suscríbete!